Cuasar TV, las noticias en breve. Solo un ciego, un tonto y un mezquino no podría darse cuenta de los avances que ha habido en Michoacán, aseguró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien anunció la próxima instalación del Consejo Ciudadano, que se encargará de depositar y dar seguimiento a las acciones anunciadas por el gobierno federal en la entidad. Con el lanzamiento de la Guía Turística del Estado, cuya elaboración tardó más de dos años, Michoacán es punta de lanza a nivel nacional, aseguró el secretario de Turismo Roberto Monroy García. El Partido de la Revolución Democrática demanda a Wilfrido Lázaro Medina que atienda el exhorto que le hizo el Congreso del Estado el pasado 22 de mayo para que realice una consulta a los ciudadanos de las extenencias de Santa María de Guido y Morelos, en las que se ratifique o deseche esta medida a todas luces antidemocrática y idolosa, afirmó el dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña. El Sindicato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, CECITEM, estalló cuelga en demanda de basificación a trabajadores con más de cinco años de antigüedad, con lo que se paralizaron las actividades de 93 planteles que hay en el Estado, afectando a una planta estudiantil superior a los 24.000 alumnos y docente de 1.200 maestros, informó el dirigente sindical José Hernández Arreola. El Cabildo de Morelia presentará una iniciativa que pretende establecer indicadores y mediciones periódicas públicas que permitan evaluar el trabajo del gobierno municipal a través de sus respectivas comisiones, anunció el regidor Miguel Ángel Villegas Soto. Durante la cuarta edición de Morelia en Boca, la marca Bichos Delicius participó por primera ocasión en el evento de gastronomía y vino, logrando una buena respuesta a los asistentes en la degustación y compra de platillos elaborados a base de insectos. Mientras se realizaba la sesión ordinaria del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán en Casa de Gobierno, en el exterior del inmueble, un centenar de manifestantes gritaron diversas consignas para que las autoridades reconozcan al maestro Delfino Paredes como el Coordinador General de Organización Estatal Independiente de Padres de Familia.